Las inconsistencias por el conteo de votos en el sistema de suma rápida y cómputo de las actas de la elección a presidente de la República se realizó en los consejos distritales del INE para realizar el cotejo de los datos y determinar si será necesario reabrir paquetes para volver a revisar ante errores en los resultados apuntados en las actas, dijo la consejera presidenta de la Junta Distrital número 3, María Sánchez Nava. De acuerdo a lo comentado, una vez concluida la revisión de la elección para presidente de la República, iniciarán con la correspondiente a la diputación federal y luego a la de senadores. Por su parte, el representante del partido Encuentro Social, Rafael Celada, criticó la falta de condiciones de trabajo. Dentro de una carpa donde tienen poca ventilación y las autoridades electorales dijo no previeron distribución de líquidos para hidratar, lo que calificó de infrahumano. Estamos aquí con nuestros grupos de trabajo para el conteo, pero estamos viendo que no hay condiciones de trabajo, tenemos una carpa de plástico, estamos a las 10, 20 de la mañana, está el calor, todavía no cae a plomo, no son condiciones humanas de trabajo, no tenemos baño, no tenemos líquidos, no hay aire acondicionado, entonces estamos manifestándonos porque no podemos trabajar de esa manera. Después en el calor de la discusión de pelear nuestros votos para cada uno de nuestros partidos, pues empezamos a sudar y esto va a ser un infierno. Como representante de mi partido y coadyuvando a los derechos humanos de las personas, son condiciones infrahumanas de trabajo. Exhorto yo a las autoridades del INE a que nos pongan en mejores condiciones por el cuidado de la gente. Antes de todo lo que tenemos que trabajar, pues es cuidar el bienestar de las personas, no importando de qué ideología sean, pero bueno, debemos manifestarnos de esta forma y que haya condiciones reales de trabajo.